Música Ay, dime si el que te he dicho, dime si el que te recuerdo No puedo, no puedo olvidar Los días que se van pasando, tus recuerdos siempre se encuentran No puedo, no puedo olvidar Y con tan solo ser caminado es feliz Y con tan solo verte puedo sonreír Con tan solo verte me haces feliz Aunque no pueda estar contigo, Javis Aunque tenga que verte me haces feliz Y con tan solo verte me haces feliz Feliz Música Tal vez piensas que te he olvidado Que ya no recuerdo tu nombre No puedo, no puedo olvidar No piensas que te he olvidado Aun sin esto que te sale No puedo, no puedo olvidar Con tan solo verte me haces feliz Y con tan solo verte me haces feliz Y con tan solo verte puedo sonreír Con tan solo verte me haces feliz Aunque no pueda estar contigo jamás Aunque tenga que verte en la soledad O tan solo con verte le haces fe Gracias Esa canción, repito, la escribí en un... Bueno, desde mi tiempo de la universidad No recuerdo que me había enamorado de una chica Pero que tenía pareja, ¿no? Y lo más loco que... No sé nunca, no me entendí, ¿no? Pero se la había dejado bien de mí Pasaron como cuatro meses, la volví a ver Y sentí nuevamente, no sé Esas cositas, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer?